¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del Jaguar C-Type Continuation y como dice el título aquí, la leyenda resucita en forma de 8 unidades bueno, con motivo del aniversario número 70 de uno de los automóviles Jaguar más clásico, bueno, más clásico, más famoso del mundo la automotriz británica lanza esta reedición especial y echa mano del campeón de las 24 horas de Le Mans y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, cuando uno piensa en un automóvil Jaguar clásico, seguramente el primer vehículo que se le venga a la cabeza cualquiera es el E-Type, pero hay otro vehículo que ha dejado un gran legado en la marca automotriz británica mucho antes que este el C-Type, que fue fabricado entre los años 1951 y 1953, presume no solamente de un elegante diseño de marca de la casa sino también de un brillante historial de competición que además posee dos victorias en las 24 horas de Le Mans en los años 1951 y 1956 ahora con la intención de celebrar el 70 aniversario de este modelo en el año 2022 Jaguar anunció el lanzamiento de una nueva serie de continuación que va a resucitar a este nuevo modelo con 8 nuevas unidades que se van a fabricar a mano las instalaciones de la compañía Jaguar Racing en precisamente la ciudad de Coventry precisamente obviamente en Reino Unido bueno, durante sus años de producción a principios de los 1950 Jaguar llegó a fabricar 53 ejemplares del C-Type de los cuales 43 de estos mismos terminaron en manos de clientes privados, compradores privados sin embargo, la gente de Jaguar Classic va a crear 8 nuevos automóviles basándose en la versión en la que corrió y ganó en Le Mans equipado así con un motor de 6 cilindros en línea con carburadores de 3,4 litros Weaver que triple es para ofrecer como potencia 223 caballos así como un freno de disco que el C-Type estrenó en la competición allá por el año 1952 bueno, como ya ocurriera con otra serie de continuación de la marca automotriz inglesa como la de los Lightweight E-Type o D-Type este Jaguar C-Type se va a construir a mano manteniéndose fiel al automóvil original aunque se va a beneficiar de la técnica moderna de los días de hoy en día para que se facilite el trabajo por ejemplo, escaneando todos los archivos originales o apoyándose en el diseño asistido por computadora bueno, y lo mejor de todo es que estos modelos van a seguir manteniéndose ADN de carreras intacto de hecho, Jaguar va a ofrecer extras como una protección antivuelco o un sistema de sujeción con arneses que están aprobados por la Federación Internacional del Automovilismo, o sea la FIA al fin y al cabo, la automotriz británica sabe que muchos de estos clásicos acaban siendo utilizados en competencias históricas y bueno, Jaguar nos dio detalles acerca del precio de esta de esta pieza automotriz de colección aunque dada su exclusividad y lo especial que es este vehículo al igual que en otros modelos Continuation esta máquina con toda seguridad será solamente de... va a alcanzar como con toda seguridad las 7 cifras y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao